Desde el pasado martes 11 de septiembre, el Consejo Municipal de Sonzón se encuentra en sesiones extraordinarias. El Consejo Municipal fue convocado a este nuevo periodo de sesiones extraordinarias para el estudio de tres proyectos de acuerdo. Uno de los proyectos es el 010. Este proyecto viene en estudio desde las sesiones ordinarias del mes de agosto. ¿En qué consiste? Por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para comprometer vigencias futuras por 450 millones de pesos. La finalidad es un convenio interadministrativo con la Corporación Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare. ¿Para qué? La recuperación del cauce del Río de la Miel. Este es un proyecto importantísimo porque sabemos que este río está en peligro para la comunidad de San Miguel. Y es entrar a protegerlo por medio de estos recursos. También tenemos el proyecto de acuerdo número 12 por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para suscribir un empréstito con una entidad financiera por 3 mil millones de pesos para la construcción de vivienda de interés prioritario para ahorradores VIPA y vivienda por autoconstrucción y mejoramiento de vivienda. Esto es un proyecto importantísimo que se está estudiando también para estas personas que tienen sus ahorros con distintas corporaciones y también con el apoyo a nivel nacional y el apoyo que da también el municipio y también para construir viviendas y mejoramientos. Sabemos que hay muchas viviendas en el municipio que requieren los mejoramientos y por tanto se requiere de este proyecto que está en estudio. Y el proyecto de acuerdo número 11 por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Sonzón para transferir el dominio de predios fiscales ocupados de vivienda de interés social. Estos son predios que vienen ya personas viviendo hace tiempos en ella y se requiere de que tengan sus escrituras. Y este es un proyecto que viene en este momento funcionando pero se requiere de que sea más extensivo para aquellas personas que vienen ocupando estos predios y no tienen sus escrituras y es para legalizarlos. Este periodo de sesiones extraordinarias se extenderá hasta el próximo jueves 20 de septiembre.